Arcioni de alguna manera evidentemente no está en casa de gobierno y arde entonces Fontana 50. De esta manera, te lo mostramos en vivo y en directo, como arde Fontana 50, la casa de gobierno de la provincia del Chubut, en vivo y en directo. El pueblo chubutense se hace escuchar una vez más.